hoy tengo un cilindro con un nombre muy muy bonito es un santos es un producto portugués creo que el modelo es el 725 pz es un multipunto yo puedo asegurar que es un producto portugués este sería el cilindro vamos a servir el bocallave aquí la llave y su codificación son 5 pernos activos 4 pasivos y es lo que vamos a cancelar después vamos a desmontarlo para ver qué nos espera yo realmente no lo sé es nuevo como ven vamos a cambiar un momento tal vez así sea mejor eso ahí vamos tensón de esta manera sentido antihorario por costumbre porque no parece tener pernos de seguridad pero no lo sé yo sé que el primer perno que pide es el quinto así que vamos a buscarlo ahí está clic cuarto ligero clic tercero clic primero clic segundo baja sin oponerse y tocando el tercero tenemos la apertura bueno no 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 esto sería todo son pernos celulares nada especial mucho menos los muelles pernos como contrapernos todo en la norma y y esperen creo que tenemos un biselado si parece que los contrapernos son biselados al menos dos notablemente el resto no el primero el primero y el último contrapernos biselados perdón pernos los contrapernos son todos regulares y aquí tenemos dos biselados el primero y el último sería todo lamentablemente nada de especial aquí los pueden ver bueno muchas muchas gracias y a la próxima no 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 no